de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Le agradezco mucho doctor que llegue a la cita con la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, Santiago. Un abrazo, Vicente. Saludo a ti a tu auditorio. Es mucho gusto estar escuchando y compartiendo esta mañana. Pues porque es importante escuchar la opinión de Santiago Nieto, un hombre que estuvo precisamente armando investigaciones contra Genaro García Luna. Si alguien sabe de Genaro García Luna o uno de los que sabe, eres tú, Santiago. Y te quiero preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, doctor, de el veredicto de culpable contra Genaro García Luna en Nueva York? Algo que reportamos desde allá, desde el lugar de la noticia en Sin Censura. Bueno, yo creo que es un hecho histórico, no solamente para Estados Unidos, sino también para México. Hay que recordar que si bien el veredicto se da por estos cinco cargos, incluyendo conspiración estupefacientes a Estados Unidos, ahí se da en una corte norteamericana en el distrito este de Nueva York. También hay que recordar que México colaboró en esta investigación y se entregó información a las autoridades norteamericanas, así como las autoridades norteamericanas nos dieron en su momento información, particularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a García Luna. Y me creo que es importante señalarlo. Se trata, por supuesto, de un triunfo de la justicia norteamericana, pero también de la mexicana. Y eso es la razón por la cual el presidente López Obrador ha sido tan enfático en este caso. Primero, porque efectivamente se echa por tierra la idea de que los sexenios de Fox y de Calderón habían tenido una idea de combate al narcotráfico. Toda la narrativa de Felipe Calderón para tratar de legitimar el proceso electoral del 2006, siguió la pauta de una de un ataque hacia los grupos de la delincuencia organizada. Pero fue, a diferencia de Peña Nieto, que buscó tener ese espacio de legitimación con el Vester Gordillo, lo que sucedió con Calderón es que buscó un monstruo y lo que hizo fue generar un monstruo de mil cabezas. Cada vez que hacía Nalo contra un grupo delictivo, ahora se sabe que contra el cártel de Sinaloano, se sucedía otros grupos tomando el poder y generando sobre todo actos de terror a la ciudadanía. Hay que recordar que solamente en Tamaulipas tenemos 13 mil personas desaparecidas, solamente en Coahuila hay 11 mil restos humanos que están pendientes por poder identificarse. Hay que recordar la guerra en Ciudad Juárez durante todos esos años. Entonces, yo creo que sí hay que recordar como una época negra de la historia de México, precisamente el paso por García Lula. Ahora, respecto a los cargos, ya ha sido declarado culpable y esto implicará que para el 27 de junio se tendrá que emitir la sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria puede ir de 20 años a... cadena perpetua, lo que nosotros llamamos prisión vitalicia. Esto en razón de la acumulación de las distintas, de los distintos culpabilidades que le determinó el jurado. Claro que esa sentencia se va a poder impugnar de acuerdo con la normatividad procesal en norteamericana, pero realmente es muy difícil, pueden reducir la sentencia, pero veo muy complicado que pueda tener algún otro tipo de beneficio procesal. Entonces, ese es el caso. Y también creo que es importante recordar a tu audiencia que la información que dio en su momento... ...de las ciudades mexicanas iba por dos vías. Ellos estaban investigando narcotráfico y nosotros empezamos a investigar actos de corrupción. He platicado en otras ocasiones contigo de que se llegaron a detectar 2.600 millones de pesos contratados a la empresa Numbac García Luna, unos 77 millones de dólares directamente a la empresa. Y cómo ese dinero iba a Panamá, de Panamá se iba a Numbac Panamá y de Panamá se iba a otros espacios como Curacao, como Tel Aviv, como Barbados, como Letonia y por supuesto a Miami para pagar el esquema de vida de García Luna. En el momento de que Calderón no estuviera enterado cuando tiene, pues un órgano, tenía un cuerpo de seguridad, de inteligencia civil, no existen, hoy CNI, cuando tenía además la inteligencia militar, la inteligencia naval a la mano. Y bueno, la inteligencia financiera en realidad durante su sexenio no fue desarrollada como un mecanismo para poder tener información que pudiera servir para casos penales. Más bien fue pensada como una UIF de naturaleza administrativa, ni siquiera tenían la facultad de congelar cuentas, por ejemplo, durante la época de Calderón, lo cual significaba que a Calderón no le interesaba desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos, sino solamente atacar al sicariato en la calle con los efectos. Es algo ordinario que se dé información. Pues bueno, mi experiencia es que efectivamente sí, nosotros recibimos información de García Luna, también la transmitimos, recibimos información, por ejemplo, de Cabeza de Vaca y de sus familiares, también vimos, también entregamos información a las autoridades norteamericanas cuando se nos pidió, pero pienso en Romero de Champs, inclusive, también hubo un intercambio de información a través de un sistema que se llama el grupo ECMOD. El grupo ECMOD permite, por el principio de reciprocidad, el principio de transparencia, solicitar información de manera formal, pero digamos fuera de juicio, a una auto, a las WIF del mundo. Y en el caso de la WIF mexicana, que puede presentar denuncias, pues presentar denuncias como las dos que presentamos en contra de García Luna, en contra de Cárdenas Palomino, en contra de García Pequeño, entre otros casos. Ahorita, pensando en Hidalgo, pues también recibimos información, ahí no de la autoridad norteamericana, sino del sistema financiero de esa transferencia de 151 millones de dólares que recibió la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nunca pudieron comprobar y durante varios años estuvo congelado todo ese recurso. Entonces, tendrá que enfrentar la demanda civil que está en los tribunales de Florida, esta demanda que planteó el Estado mexicano por conducto de la WIF, y que planteó originariamente la devolución de unos 250 millones de dólares. Después, mi sucesor ha hablado que se aumentó los datos de investigación hasta 700, 250 los de Estados Unidos, más 200 millones lo que había facturado con Numbag, ahí habría que sumar en los 30 gobiernos de Macera, pero al final del día se trata de cantidades muy importantes. Y en ese sentido, pues, la defensa planteó una mission, un motion to dismiss, una especie de solicitud de desechamiento, el juzgado no les hizo caso, no compró el argumento y ellos tuvieron que apelar y estamos esperando que para finales de marzo se resuelva por parte de los tribunales de apelación en Florida este tema, para que pueda continuar el procedimiento para la extinción, el coincidido de 250 más 200, 400 millones de, 50, 450 millones de dólares, pero bueno, mi sucesor ya habla de 700 millones de dólares. Ha sido, sea la cantidad que sea, creo que debemos ver con absoluta claridad que se trató de recursos, que de cualquier forma un servidor público de esas características no podría tener y que coincide con lo que hemos visto en los en los actos de corrupción, coincide con las 32 naves entre yates y ferries que tenía Roberto Dorf, que coincide a Picas más grande que algún municipio del estado de Chihuahua como César Duarte, coincide con la introducción de ganado menor de Nueva Zelanda a Nayarit por Roberto Sandoval. Por suerte, su fiscal, Beite, es una de las personas que declaran en contra de García Luna y que tenían a su cargo la operación para que el cártel de Sinaloa pudiera moverse libremente en México y hasta el ingreso a los Estados Unidos. Y bueno, coincide también de lo que hizo Javier Duarte, los 34 mil millones, coincide en estas 23 empresas fachada que Carime Macías tenía en Veracruz, en el DIF de Veracruz para sacar recursos, o coincide también lo que recientemente vimos en Hidalgo con la estafa siniestra. Fue un mecanismo de operación y creo que eso es importante que eso lo tengamos muy claro para que no se vuelva a repetir. Sé que tiene el tiempo complicado, doctor, pero quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo ve a estos personajes como Roberto Gil Suar? No sé si le avisaron que lo estaba también exhibiendo en la mañana, era su servidor, pero fue con Ciro Gómez, le iba a decir lo mismo que ha dicho Felipe Calderón, lo mismo que han dicho todos. Nadie vio, nadie escuchó, nadie leyó, nadie supo. Y aquí la pregunta es, no es si les creemos o no les creemos, porque es, no es creíble esa versión que nadie se dio cuenta, sino que qué debe de ocurrir de aquí en adelante, porque estos personajes, desde mi perspectiva, obviamente son cómplices, por lo menos por omisión, doctor. Y a ver, hay una serie de personajes vinculados con el PAN que estuvieron apoyando en su momento a García Luna y después a Cabeza de Vaca, también hay que decirlo, y los dos, por supuesto, se encuentran con procesos, uno en México, otro en Estados Unidos, como Cabeza de Vaca se encuentra en México en este momento con los procesos ante la Fiscalía General de la República con los órdenes de aprehensión. Bueno, sí, yo no había visto, digamos, la entrevista, escuché lo que tú habías planteado y, bueno, pues nada más habría que decir que Victoriano Huerta murió en 1916 en el Paso Texas, efectivamente, en la cárcel, pero que el nazismo no existía, el nazismo se constituye en 1933 en Bavaria, con la creación, pues sí, del Partido Nacional Socialista, que llega al poder en esa época, después de estancia a nivel local. Es decir, que pues es mentira que Estados Unidos hubiera juzgado a Victoriano Huerta por apoyo a los nazis, por algo muy sencillo, los nazis aún no existían. Entonces, no, no, que no vengan a lograr la pilora, lo importante es que sí habrá, evidentemente, pues mecanismos, también las autoridades tendrán que desarrollar los procesos de investigación y, bueno, pues hay que ir avanzando en este generación de un mecanismo de justicia que nos permita lo que sucedió durante esos años. Me refiero, sí, a García Luna y a la relación con la delincuencia organizada, pero también pienso en los temas de corrupción que se dieron en puentes, en carreteras, en vivienda, en salud, durante las administraciones de Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, lo cual evidentemente generó las condiciones, el medio ambiente, que llevaría al triunfo del presidente López Obrador en 2018, ya que al día de hoy tengamos 22 estados gobernados por Morena, uno por un aliado, San Luis Potosí, el barro ecologista, y por supuesto que el Estado de México se amorena en las elecciones de este año, lo cual implicaría, pues, 24, 30, 32 entidades federativas. Creo que hay que ver qué es lo que está sucediendo en el país, una transformación importante, una perspectiva de voltear a ver hacia lo social. Esto es también relevante, democracia directa más, democracia representativa, derechos sociales, más los derechos individuales, y esos eran temas que estaban absolutamente alejados de la política institucional en la época de la transición. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que Lorenzo y Ciro no alcanzaron a entender, es que las dos primeras alternancias en el gobierno federal no tienen nada que ver con lo que sucedió después con la erupción de López Obradorismo, que lo que plantea es una reivindicación en temas de combate a la corrupción, en temas de reducir las desigualdades sociales, en temas de fortalecimiento de la democracia directa como un mecanismo para poder tener acceso a decisiones de carácter popular votadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, y es finalmente lo que notó de la reforma electoral. Creo que tenemos que avanzar evidentemente, y pues hay que ir construyendo, construyendo los mejores espacios para poder revisar lo que sucedió en los temas de corrupción al cual ya está prescrito, revisar la colaboración del gobierno de Felipe Calderón en la vinculación con los grupos delictivos, a pesar de que el discurso era exactamente lo opuesto, y tercero, pues evidentemente, pues ver cómo vamos mejorando y logrando esta transformación que está en marcha en México. Doctor, y este planteamiento se lo hice al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, pues para muchos es sorprendente lo que dice Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la que tú dirigiste antes de que llegara él, que nada más han encontrado una cuenta de García Luna con veintiún mil pesos, si recuerdo bien, en México, y que el dinero de su círculo cercano no va más allá de veinticinco millones de pesos, si la memoria no me traiciona. Yo le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy con lo que hemos sabido en el juicio, con lo que el presidente expone en la mañanera, y con lo que sabemos que no se dijo en el juicio, no hay elementos para replantearnos esto con lo que ha sido congruente el presidente de no juicio a expresidentes, pero, pues ya ni juicios, investigaciones, una instrucción directa a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se investigue a Vicente Fox, a Felipe Calderón directamente, por lo que hemos sabido en el juicio contra Genaro García Luna, insisto, este, dejarlo hacer lo que básicamente él quisiera, en estos dos sexenios panistas, ¿tú qué piensas, doctor, de este planteamiento que le hago al presidente? Él dice que hay que esperar a ver si García Luna canta, pero yo creo que hay suficiente para empezar mínimo con la idea de la comisión de la verdad. Escucho tus opiniones, doctor, para cerrar. Sí, siempre lo hemos platicado en el tema de, yo soy un convencido de que si hay una buena parte, que además ya está prescrito a los 10 años, por tanto, en este momento se podría poder hacer una revisión de 2013 para acá, pero ya estaría fuera el sexenio de Felipe Calderón. Sí es importante tener una comisión de la verdad que nos permita ver qué sucedió en varios elementos, ¿no? La pandemia de la influencia en 2009, qué sucedió con las bonanzas petroleras durante Vicente Fox y Felipe Calderón, el gasto, yo me decía hace un momento, el tema no tiene que ver con el entorno cercano de García Luna, sino el entorno cercano. El desvío de recursos era por personas morales, era por paraísos offshore, era por la transferencia de carácter internacional para efecto de poder mantener el esquema o el nivel de vida. Y por eso digo que era imposible que no lo supiera Felipe Calderón, que algo estaba sucediendo con su secretario de seguridad. Pero yo creo que esta parte de la comisión de la verdad es importante que se realice. También es importante decir que en muchos de los casos pues van brincando personajes que son cercanos a los a los expresidentes y que pues podrían dar como como resultado las ligas hacia las investigaciones. Alguna vez platicamos sobre el caso de Peña Nieto y la transferencia de dos mil millones de pesos de familiares afuera de la república. Y ya, yo creo que hay que ir avanzando en esto y en fortalecer un sistema de procuración de justicia a nivel federal y a nivel local que permita que estas personas pues lleguen y se enfrenten a los tribunales. Por cierto, para cerrar, ¿cómo te va en Hidalgo, doctor? Mucho trabajo por allá con el cochinero que dejaron los gobiernos priistas, la estafa siniestra, ¿cómo te va? La estafa siniestra, bien. Tenemos algunas ya órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en varios espacios. También hemos generado una política de, vamos a tener un registro de personas agresoras sexuales y de derechos de las mujeres, porque es una prioridad para el gobernador Julio Menchaca, pero también para la administración. Y bueno, llevamos hasta este momento 640 órdenes de aprehensión con administración y podemos, hemos tenido sentencias condenatorias de hasta 108 años en casos de feminicidios y multihomicidios. Vamos, creo que el tema central en Hidalgo es el combate al huachicol y hemos detectado que cada vez que hacemos un cateo por trata de personas, por narcomenudeo, encontramos huachicol y bueno, y esto queda claro que es algo que tiene que perfeccionar para efecto de que tanto la federación como el estado enfrentemos este problema que genera en el estado de Hidalgo y también en Querétaro, también en Guanajuato, aunque los gobiernos panistas lo nieguen, el dos asuntos, el homicidio doloso, el narcomenudeo, el secuestro y la extorsión. Cuatro asuntos que tenemos que tener claridad para poderlos enfrentar de manera conjunta. Yo creo que el gobernador Julio Menchaca tiene un alto nivel de legitimidad y estamos nosotros operando todos los días para que estos casos no queden impunes, particularmente la estafa siniestra. Pero bueno, importante sí hay que mantener. Y pues mientras tanto, y bueno, todo bien avanzando y ya. Y bueno, por supuesto, echándole gorras a Carla o cualquier cosa que venga. Eso, mi querido Santiago Nieto, respetado, te agradezco siempre por la confianza, doctor, y estamos al pendiente para seguir hablando de estos temas, porque como diría el presidente, esto apenas comienza, todavía nos tomarán muchas jornadas para analizar a estos personajes y sus, y sus acciones que creo que rayan en muchas ocasiones en lo criminal. Te mando un abrazo, doctor. Un abrazo, saludos. Gracias, el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno federal y hoy encargado de despacho en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de de Hidalgo. Compañeras en la mesa de análisis, quiero comenzar con estas imágenes. Me va a gustar muchísimo reírme de lo que vimos ayer y antier por parte de Alito Moreno. Alito Moreno fue uno de esos personajes que convocaron a la marcha de cretinazos y fascistas del fin de semana, la marcha del del domingo. Él incluso hizo un mensaje absolutamente flatulento para celebrar que pues toda esa gente hubiera ido, que más de 90 mil personas hubieran llenado el zócalo, hubieran llegado ahí, estuvieran aproximadamente 40, 45 minutos porque estaban defendiendo al INE, a esa gran institución y que le cierran el hocico. Vamos a ver primero lo que dijo para podernos reír un poquitín de cómo el mismo INE pues se la volteó a Alito Moreno. Amigas y amigos, misión cumplida, llenamos el zócalo, reventamos el zócalo y por mucho. Lo hicimos miles y miles de mexicanas y mexicanos que decididos a defender a su país, a nuestro país y a nuestra democracia, lo hicimos juntos. Lo hicimos con la fuerza de la sociedad civil organizada, participamos los partidos políticos, ahí estuvo el partido revolucionario institucional con sus mujeres y hombres en esta gran concentración y lo hicimos con la determinación y la energía de quienes siempre alzamos la voz ante la injusticia. Demostramos que podemos dejar los colores a un lado cuando la voluntad de una nación se une en una sola expresión. En este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no se tocan. Estoy convencido de que el bien más preciado de todas y todos los mexicanos son nuestras instituciones y hoy refrendamos nuestro absoluto y total respaldo a la labor que realiza el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. En noviembre del dos mil veintidós inundamos las calles de todo México para expresar nuestro profundo rechazo a la pretendida reforma electoral. Un mes después mandamos esa reforma electoral al basurero de la historia. No, no, no. El único basurero de la historia, el único que va al basurero de la historia es Alito Moreno, puesto que el mismo INE, el Instituto Nacional Electoral, después de que se expresara así de bonito de ellos, después de que hablara de cómo los defendió, pues determina que no se puede reelegir en el cargo, que no va a poder pues estar, extender su mandato como dirigente del PRI. Así, así como se lo digo, mire, sí fue una decisión muy cerrada de seis a cinco ahí en el Instituto Nacional Electoral, los que quieren Alito, los que no quieren Alito, pero pues le digo, al fin y al cabo, le dio un tremendo revés del INE, rechaza los cambios a los estatutos del PRI con los que este sujeto podría extender su mandato como dirigente nacional del partido. Esta votación concluyó con seis consejeros a favor y cinco en contra, decía, ¿no? El consejo del INE no encontró justificación por el cambio de los estatutos del, del, pues del, del, del PRI. ¿Me dice David que tenemos video de esto? A ver, David, ponga lo que dice. A ver, a ver si es cierto. Así se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto treinta y tres. Primero, quienes estén a favor, quienes están conectados virtualmente, sí van a manifestar. Gracias. ¿En contra? En la sala, quienes estén a favor. En contra. Es aprobado por seis votos a favor, cinco votos en contra, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ya, así se la, no quiero sonar vulgar, pero, pues así se fue muy lejos, Alito Moreno. Por supuesto que asegura el PRI, luego de un berrinche de su dirigente, que van a impugnar esta resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por invalidar esa reforma que hizo a los estatutos del PRI. Pero yo insisto, es que esto es hasta justicia poética. No quiero blasfemar al decir que es justicia divina. Esto es poético, de verdad, que tenemos un alito ahí muy defensor del INE, ¿no? Pero los mismos del INE que le cierran el hocico. Y para hablar de esto le pido al equipo que por favor nos grave, con tal de que le demos la bienvenida a nuestras queridas compañeras, la analista política María José Alonso, y la corresponsal de Polemón, Beth Castillo. Comenzamos contigo, Majo, ¿cómo te va? Bienvenida a Cienciasura. Bien, bien, Toño, muy contenta de estar aquí, como siempre. Muchos abrazos para ti, mi querida Beth, y a todo el auditorio. Gracias, gracias, va igualmente y va de regreso. Beth, ¿cómo te va? Creo que no te escuchamos, por ahí se fue el audio. Sí, perdón, es que no lo tenía activado. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí otra vez en este gran espacio que se censura. Les mando un abrazo a ti y a mi querida Majo. Muchas, muchas gracias. Pues comencemos con el tema, ¿no? Tenemos ahí un alito celebrando que pasaron supuestamente de noventa mil personas y que llenaron el zócalo entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos. Esto a pesar de que compañeros, bueno, creo que a lo mejor está de más este comentario, pero compañeros periodistas independientes documentaron el momento en el que mucha gente se detiene a decirles, no, pues es que a mí me obligaron a venir, no, es que yo soy parte de determinada empresa, yo soy parte de determinado candidato o sindicato, había gente que hablaba de este candidato del PRD en el Estado de México, pero bueno, ahí están las imágenes, ¿se llenó el zócalo? Sí, la verdad es que sí. ¿Quiénes se encabezaron esa marcha? Pues los más impresentables de México, de personajes verdaderamente despreciables, que como lo ha dicho Elmo López Obrador, ni siquiera por apapacharle, ¿no? Tiene toda la razón, han sido siempre los mapaches electorales, y tenemos ahí un alito a Moreno que verdaderamente es el hombre más cínico de México, ha protagonizado cada escándalo, y aparte de todo, pues tienen la despachatez de hacer un video diciendo que ganaron, que consiguieron defender al INE, que le dan este revés, ahora no podrá extender su mandato en el PRI. ¿Qué opinas de estomajo? Pues como dicen por ahí, quedó. La verdad es que nada más quiero regresar al tema de la movilización del domingo. A pesar de que mucha gente se decía convencida de que este es un tema ciudadano, ¿no? Pues el quien convoca no es ninguna casualidad, ¿no? Que esté convocando Felipe Calderón, que convoque Marco Cortés, Alito Moreno y todo esto, pues no tiene nada de ciudadano, ¿no? Ahora, creo que no hay nada malo en que la gente se organice para llegar y transportarse al lugar de una marcha, ¿no? Para llegar al Zócalo, que se organicen en camiones, lo que sea, se cooperen. Creo que eso está muy bien y tenemos que perderle un poco el miedo o dejar de satanizar este tema de la organización que, pues, luego por ahí le llaman a carreo. Lo que no está bien es lo que ya decías tú, Toño, que hay personas que declararon que estaban ahí obligadas y también lo vimos en la marcha anterior en defensa del INE. Mucha gente que trabaja en las alcaldías, pues, sí fue medio chantajeada para ir, ¿no? O sea, muchos de los alcaldes como Lía Limón, Sandra Cuevas, Santiago Taboada, estos alcaldes impresentables que tenemos en la Ciudad de México, pues, sí obligaron a su gente a asistir a la marcha, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que no está bien. Ahora, también creo que está bien que la derecha conozca las calles por primera vez, salga a protestar independientemente de su causa. Eso está muy bien, porque nunca habían tenido la necesidad de hacerlo, porque toda la vida habían ocupado ellos y su clase política, las instituciones, ¿no? Nunca habían tenido necesidad de salir a protestar por absolutamente nada, porque todo lo podían arreglar con la facilidad de levantar el teléfono y se acabó, ¿no? Entonces, creo que está bien que ahora lo hagan por primera vez, ¿no? Lo que no está bien son como todas estas consignas profundamente clasistas que tuvimos la desgracia de ver ahí, ¿no? Creo que eso también es como parte de cómo medimos el termómetro social en ese sentido, ¿no? Y pues Alito Moreno, como bien dices, pues no fue uno de los ausentes y, de nuevo, volviendo al tema, pues volvió a quedar. Ahora, respecto a esta resolución del INE para ampliar su mandato que le dan el revés, creo que no podemos ignorar el hecho de que durante muchos meses muchos militantes del PRI, muchos exdirigentes del PRI pidieron la salida de Alito Moreno o se deslindaban de Alito Moreno, ¿no? Entonces, creo que esta forma de tratar de aferrarse al poder cuando tu misma gente no te quiere, pues sí es una necedad y es algo muy penoso, ¿no? Por parte de este señor. Entonces, pues independientemente de que el INE lo haya hecho o no, pues sabemos que el INE en realidad, desgraciadamente, sirve a muchos intereses partidistas y particulares, especialmente la derecha. Pero el señor Alito Moreno lo que debería hacer es reflexionar sobre y dejar de ser tan aferrado porque ya su misma militancia pidió en muchas ocasiones la salida o se deslindó de esta dirigencia pues tan penosa, ¿no? Como ya decías, que ha dado tanto de qué hablar, sus declaraciones racistas, sobre todo machistas, ¿no? La corrupción que hay entre la dirigencia y los medios de comunicación ya era insostenible. Entonces, independientemente de cómo haya llegado el fin de su mandato, pues debería ser una invitación a la reflexión para el señor Alito Moreno, ¿no? Ahora a mí se me fue el audio, les ofrezco disculpas. Sí, exactamente, ¿no? Y esto ha sido exhibido en estos audios por parte de Laida Sanzores en el martes del Jaguar, pero también en muchas actitudes de lo que se plantea de cómo verdaderamente es ese Alito Moreno. Lo vemos, por supuesto, muy muy pegado al partido, siendo pues parte de esta logia que tienen, ha hecho sus viajes a Cuba, ha estado, por supuesto, en eventos y en cumbres supuestamente de la izquierda internacional, que es verdaderamente esto una ridiculez, ¿no? Es, es, es una, es, es hasta ofensivo para aquellos que buscan ese tipo de progreso. Y le pido al equipo que nos grave para también escuchar tu, tu comentario, ¿ves? En cuanto a la parte de la marcha y el revés que le dan a Alito Moreno, en efecto, pues es un, como dice María José, es un personaje que ha sido impugnado por su propio partido, que enfrenta una serie de cuestionamientos duros y que quiere mantenerse en ese, en esa línea, pero que tal vez esta, este revés que le da al INE, por mucho que lo impugnen, sería propositivo para que eso no nos convieran a nosotros, ¿no? A los mexicanos de a pie, sería propositivo para el Partido Revolucionario Institucional. Mira, a mí me parece que sobre todo, pues esta marcha de los corruptos está llena profundamente de desinformación y sobre todo de contradicciones, ¿no? Porque vemos por ahí los videos que están circulando de personas que fueron a entrevistar a estos participantes de la marcha y no les queda muy claro qué es lo que está pasando con este plan B o cuál es la serie de modificaciones al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estos días recientemente Ricardo Anaya saca un video donde dice que los, que las personas, los mexicanos en el exterior, ya van a poder votar desde sus celulares y tabletas electrónicas, cuando pues más bien a lo que se refiere esta, pues esta serie de modificaciones, es que se van a instalar casillas electorales electrónicas en las que ellos van a poder ir a votar, ¿no? Como estos, pues hay una serie de mitos que han estado esparciendo en la derecha y que pues ahora vemos que ya se logran de cierta forma pues articular somos esta concentración, que es tener zócalo, que efectivamente, como ya lo habías dicho, pues sí se ve, se ve un zócalo lleno, ¿no? Que pues sí hay que mencionar que nada más estuvieron ahí 45 minutos porque pues sabemos que a esta clase de personas no les gusta ir a solearse y pues también es, es de sus primeras veces que se movilizan así este tipo de sectores, ¿no? Como ya bien lo decía Majo, a estas personas no les había tocado tener que salir a marchar en contra de las autoridades o de las instituciones porque pues ellos ostentaban estos cargos de poder, ellos estaban en las instituciones y bueno pues siempre tenían estos, trabajaban de acuerdo a sus intereses y a los de una clase y una élite política que pues no solamente ha tenido el control de la conversación sino también de los medios, ¿no? A mí lo que me impresiona es que no se hayan movilizado desde antes y sobre todo decir que esta resolución que ahora pues le atañe a Alito Moreno en la que no va a poder exceder su mandato, nos habla de que esta marcha también es profundamente anti López Obrador, no tanto, yo creo que encuentran en el INE y en esta serie de modificaciones una forma de articularse para lo que realmente defienden que es estar en contra de López Obrador y claro lo hacen desde una discriminación tremenda, vemos todos estos discursos racistas, clasistas, por ahí también circulaba una serie de fotos en las que tenían unos personajes, algunas gorras que decían make México fifí again, ¿no? Como hagamos a México fifí otra vez, pero bueno, esto solo nos habla pues de un profundo desconocimiento de la realidad, de lo que estaba pasando, de cómo tenían abandonado al pueblo, pero bueno, esto es algo que ya se ha repetido muchas veces, ellos a lo que quieren regresar es, quieren regresar por sus fueros, quieren regresar por sus privilegios, defienden que Lorenzo Córdoba gane doscientos sesenta y dos mil pesos al mes y que tengan no sé cuántos viáticos más, defienden que ahora entre Ciro y Lorenzo se vayan a llevar dieciséis millones de pesos en en esta pues en esta salida porque ya se se les finiquita el Instituto Nacional Electoral, esos son los intereses que ellos defienden y por eso ahora se reúnen, se congregan en este Zócalo, no tanto para defender al INE, yo creo que ese nada más es el pretexto porque ya vimos que tan no están felices con la administración del INE que pues ahora a Alito Moreno ya se le va a retirar esto, solo aprovechan este pretexto para reunirse y defender la verdadera causa que es estar en contra de López Obrador y de todas las políticas sociales y de bienestar que representa la cuarta transformación que definitivamente pues no no les ha beneficiado a ellos porque han tenido que regresar a pagar impuestos, han tenido que reducirse los fondos para gobernar con austeridad y que alcance para todos y obviamente pues no están de acuerdo con esto, ¿no? Ese es el pretexto que encuentran con el que se reúnen y que ahora pues han estado intentando impulsar en esta nueva narrativa que están creando y pues también ahí vemos las contradicciones y un ejemplo pues muy claro es que seguramente Alito Moreno, no lo tengo a la mano, pero les puedo apostar lo que sea a que en algún tuit o en algún comentario debió haber dicho que López Obrador es un dictador y que se quiere reelegir, pero bueno ahí vemos la concurrencia que tiene este dirigente del PRI que ahora ya también pues buscaba extender su mandato y que además va a impugnar esta resolución, ¿no? Pero bueno, hay que recalcar que vivimos en una democracia y qué rara dictadura, dirían ellos, en la que pueden salir a manifestarse libremente y que además pues no se les toca a este tipo de personajes que sí quieren quedarse más tiempo en el poder como es Alito Moreno. No, y aquí Bet, aquí en Sin Censura, muchas veces tuvimos el discurso de que el PRI era una verdadera tragedia para México y de pronto Alito Morena era una tragedia para México y atribuir a sus adversarios políticos todo aquello por lo que él ha sido responsable, en el mayor de los cinismos, ¿no? Y le quiero pedir al equipo que nos grave para ir con este tema que va muy muy ligado a la marcha de cretinazos y fascistas. Majo, en efecto, como decía Bet, mucha gente que participó en esa marcha tenían idea de lo que significa el plan B a la reforma electoral. Sin embargo, yo sí estoy convencido que el plan B es un mero parche, es un parche ante una situación que pudo haber sido muy propositiva para los mexicanos, una reforma electoral, y pues esto es algo mínimo, vamos, el hecho de que se apruebe o no, de que se consiga o no, es hasta cierto punto, y eso es en mi opinión, irrelevante. En estos momentos existe la, pues vamos, el riesgo, y así como lo advierte el mismo Lorenzo Córdoba, de que la Suprema Corte de Justicia frene ese plan B a la reforma electoral, y como tú decías, como tú decías, pues simple y sencillamente están defendiendo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que ya se van y otros consejeros, están defendiendo los privilegios que les quedan. Este par de sujetos están exigiendo un finiquito de aproximadamente 20 millones de pesos, imagínese usted, para alargarse del Instituto Nacional Electoral, y vamos, eso es en sentido ese plan B, pero yo te quiero hacer a ti la pregunta, ¿consideras que habría algún cambio en específico si de pronto se frena ese plan B a la reforma electoral en la Suprema Corte? ¿No sería mejor ya apostarle a 2024 con la gente, apostarle a que la gente busque otro proyecto de nación que modifique a toda esa, vamos, esa Cámara de Diputados, esa Cámara de Senadores, y que sí podamos conseguir una Cámara en la que haya dos tercios que puedan aprobar una reforma? Yo creo que lo que deberíamos buscar, Toño, sí es continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Creo que esa debería ser nuestra prioridad, porque la batalla que se ha impulsado desde este lado, por ejemplo, para reformar el Poder Judicial, es importantísima, y creo que, bueno, al menos yo no recuerdo que en sexenios anteriores, desde la presidencia, se haya señalado esta necesidad tan urgente de reformar al Poder Judicial, siempre con mucho respeto, ¿no? Como siempre lo ha hecho el presidente López Obrador, yo no voy a intervenir porque tenemos una división de poderes, más bien considero que la reforma debería salir del mismo Poder Judicial, como el ministro Saldívar también insistió en ese tema durante mucho tiempo, ¿no? Solado, yo sí pienso que al ministro Saldívar le faltó tiempo, justamente porque, a pesar de que ahora tenemos a la ministra Piña, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte, y es un tema histórico y lo que sea, ya empiezan a salir como ciertos temas, pues, que nos hacen dudar y sospechar, ¿no? El tema de las cuentas descongeladas de la esposa de García Luna, el mismo día que lo encuentra culpable en Nueva York, pues me parece muy lamentable, ¿no? Y también muy sospechoso, sobre todo porque el Poder Judicial nunca se ha caracterizado por ser honesto, ni por estar libre de corrupción, todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí me parece que lo que debemos buscar de cara al 24 es continuidad, pero también en este sentido, ¿no? Que esa continuidad traiga esta misma propuesta de reformar un poder profundamente corrupto y que al final del día nos afecta a todas y a todos los mexicanos, ¿no? La impartición de justicia nos afecta directamente en nuestro día a día, sobre todo a las mujeres, ¿no? Cuántos feminicidas, confesos, pues no han quedado libres por un poder judicial profundamente corrupto, ¿no? También desde el poder judicial se matan a las mujeres. Y definitivamente, ya regresando al tema de la reforma electoral, tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo que lo que se buscaba de origen con esta reforma electoral y lo que vemos hoy, pues sí hay una diferencia abismal. Y también me parece que aunque se diga que los diputados no están obligados a responder necesariamente a sus electores, sino que nosotros a través del voto les delegamos como esta capacidad de decidir, pues sí lo hicieron muy mal, en tanto que las encuestas con el plan A de la reforma electoral revelaban que una enorme y aplastante mayoría de los mexicanos estaban de acuerdo con todo lo que sustancialmente proponía esa reforma, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que legalmente los diputados senadores puedan encontrar la forma de darle la vuelta, pues sí tienen una responsabilidad ética y moral con la gente que los puso ahí, no con sus partidos, o sea, no puede ser que solo porque el PRI me dio la candidatura, entonces ya voy a votar por consigna, pues no porque representas también al pueblo de México, ¿no? Entonces a mí me parece inconcebible como ignorando que estas cifras revelaban que era la voluntad de la mayoría tener esta reforma electoral, aún así hayan decidido darle la espalda a la gente. Pero de nuevo, creo que no está perdido el tema, todavía yo tengo mucha confianza en que la Cuarta Transformación va a seguir gobernando México, pues muchos años más, y afortunadamente, pues eso también nos va a permitir buscar cómo reformar a estas instituciones electorales que hoy no sirven a la gente, solamente sirven para legitimar fraudes y para favorecer a ciertos partidos, y también al Poder Judicial, creo que es una batalla que no podemos dejar nosotros como ciudadanía de lado, ¿no? Independientemente de quién sea, pero yo creo que con la Cuarta Transformación sí podemos llegar a esos caminos con más facilidad. No, y también la fiscalización de nuestras autoridades, y de hecho le pido al equipo que nos grabe para escuchar. Tu audio, Toño, creo que no se escucha tu audio. Ahí ya no se está agarrando. ¿Ya me escuchan más o menos? Ya, ya te oigo. Oigan, les ofrezco disculpas por esta situación, no sé qué pasó con mi micrófono, y espantan en este sótano, me imagino, ¿no? Pero bueno, decía que si bien es cierto, hay que continuar luchando por, pues vamos, establecer un sistema mucho más democrático, luchando por esa democracia que solamente establecerá el bien para México, también debemos fiscalizar a nuestras autoridades. Ha funcionado muchísimo el hecho de que los mismos, pues, hombres y mujeres de a pie, los mismos mexicanos de a pie, se metan a las transmisiones del IFE, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, y vean qué consejeros, qué magistrados, qué ministros determinan qué sobre qué, que puedan quedar en la palestra de quiénes son. ¿Tú qué opinas de esto, querida Beth? Sí, mira, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo en esto que mencionas, de cómo cada vez debe de haber una mayor fiscalización desde la ciudadanía, y saber quién es quién en todos los órganos, y también, pues, en los medios, ¿no? Saber quiénes de las personas que nos están representando, pues, están tomando estas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor hace diez años que la ciudadanía no estaba tan politizada, y que no hablábamos tanto de estos temas, digo, yo era mucho más joven, pero a lo mejor no, si le preguntabas a alguien, y yo creo que todavía hasta la fecha si le preguntas a alguien quién es el consejero electoral del INE, que es este, el presidente, que sabemos que es Lorenzo Córdoba, a una persona que no está tan inmersa en estos temas, probablemente ni siquiera va a saber quién es, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hacer es seguir impulsando que se dé esta fiscalización, y que sepamos quién es quién, qué decisiones están tomando, porque a final de cuentas son representantes de la sociedad, y saber por qué lo están haciendo, y que rindan cuentas de por qué están tomando decisiones que no le convienen a la sociedad. Como ya bien lo señalaba Majo, tenemos este ejemplo que con la reforma electoral, con la propuesta que mandó el presidente López Obrador, era una mayoría aplastante de mexicanos, yo recuerdo que se hablaba de un mayor, este, más de 90% de las y los mexicanas, que querían esta reforma electoral, que querían que pasara, y bueno, que es lo que vemos, que la votan en contra las y los diputados. Entonces, yo creo que sí tienen una responsabilidad social con la gente, también moral y ética, como ya lo señalaban, de representar a las personas, porque por eso están en esos cargos. Y ya bien lo dice el presidente López Obrador, si no quieren estar sirviendo a la gente en el servicio público, que para esto es, pues que se vayan, que hay muchísimas otras actividades a las que se pueden dedicar, ¿no? Yo creo que sí es muy necesario que exijamos que se les rinda cuenta a todo, a todo el pueblo de México, de parte de estos representantes, ¿no? Y sí, bien, como ya lo comentabas anteriormente, la cuarta transformación que está cimentando López Obrador son solo las bases de todavía las muchas cosas que hacen falta, y que por eso necesitamos una continuidad bajo estos principios de honestidad, de austeridad, en la que se se dé esta continuidad y que se puedan sentar aún más las bases, pero que vayamos más allá, ¿no? La reforma del poder judicial es necesaria. Yo veo cada vez más a la gente que está activa, seguramente también aquí todos los espectadores de Sin Censura, que han estado denunciando esta reforma tan necesaria al poder judicial. Yo creo que, como decía Majo, de que a Arturo Saldívar le faltó tiempo, yo creo que va a pasar esto mismo con el presidente López Obrador, pero que es necesaria la continuidad para que se pueda dar esta reforma a las instituciones del poder judicial, porque además tenemos, por ejemplo, a las y los diputados, pues sí votamos por ellos, votamos por su partido, por el candidato, pero también por el proyecto que representan. Pero a los del poder judicial no tenemos, pues, una injerencia directa, ¿no? No votamos por ellos, no podemos votar para que la ministra Piña llegara o no llegara, o no podemos votar por los jueces. Son simplemente personas que hacen esta carrera judicial y que muchas veces ni siquiera tienen carrera judicial y son designados, pues, por contactos o por entrevistas o procedimientos, pues, dudosos, que no sabemos cómo los eligen. Y bueno, muchas veces ya hemos visto que han tenido, ni siquiera muchas veces, ¿no? Más bien la mayoría de las veces, yo creo que son minoría los funcionarios en el poder judicial, que sean honestos, porque sabemos que hay, pues, casos de corrupción enormes, que son todos los, toda la reproducción de todos los casos que teníamos en el país, pero en una escala, no más pequeña, pero sí que se sigue dando en este poder judicial, ¿no? Tenemos estos sabadazos que tanto habla el presidente López Obrador de cómo liberaban a, pues, a las personas que les alcanza para comprar la justicia, ¿no? Porque ni siquiera hay una justicia accesible para todos. Tenemos ahora este poder judicial que descongela las cuentas del esposo de García Luna y justamente en el día en el que lo declaran culpable, ¿no? Entonces ya va a tener este dinero para poder operar. Y yo creo que esto, estos casos que se denuncian solo son la punta del iceberg, porque de verdad que el poder judicial está podrido y es algo hacia lo que tenemos que avanzar con esta continuidad de la cuarta transformación. Yo sí creo que estamos entre la espada y la pared con el poder judicial, en definitiva, sí, estoy convencido de eso. Creo que si de pronto algún, no lo va a hacer el presidente López Obrador, pues, si llegara otro presidente o presidenta que lo desmantela y se eligen nuevas autoridades para el poder judicial, pues, ¿a dónde creen, queridas compañeras, que serían esos jueces, ministros, magistrados, esos ministerios públicos, esos fiscales? Pues, obviamente, si ya son pillos, serían aún más pillos. Y en segundo lugar, esta opción que se le da de sean ustedes los que los que regeneren y reformen ese poder judicial desde adentro, pues, es como decirle a un ladrón, oye, pues, tú ya deja de robar y y este regresa lo que has robado, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero bueno, a esas tendremos que enfrentarnos y yo les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros y también que nos hayan aportado estos muy importantes y enriquecedores comentarios y análisis aquí a Sin Censura. Estábamos contigo, Bet, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te lean ahí en Polemón. Oyecito, yo nada más yo les quería decir rápidamente que en el poder judicial muchas veces también con lo que me he encontrado es que la gente dice que hay que seguir la ley porque es la ley, pero más bien yo lo que les invito a todos y todas a que reflexionen es que las leyes pues deben de adecuarse a la sociedad y a la justicia, ¿no? Por ahí lo decía también nuestro presidente y pues bueno, hay que seguir impulsando este cambio desde nuestras trincheras, yo los invito a que nos vean en las nuestras en arroba revista Polemón en todas las redes sociales y a mí me encuentran como arroba Bet Castillo con doble O en todas las redes sociales también y por ahí pues nos estamos escribiendo muchas gracias a Majo y a ti Toño y a todo el gran equipo de Sin Censura que desde esta trinchera hacen una labor extraordinaria para con la sociedad. Muchas, muchas gracias Bet y la verdad es que sí, el fin último del derecho en todo caso tendría que ser esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia, pero desafortunadamente mucha gente se va por esa máxima, dura el ex et lex, la ley es dura pero es la ley, la ley es la ley, eso es pésimo, no debe de ser así nunca, eso es lo que utilizan esos leguleyos y esos muy desafortunados funcioneros que hemos tenido como el saco de pus, Javier Lozano. Querida Majo, también por favor compártenos tus redes sociales, la analista política María José Alonso aquí en Sin Censura. Totalmente como lo dices tú y como lo dices muy acertadamente Bet, creo que esta reforma al Poder Judicial también tiene que empezar en las escuelas de derecho, ¿no? No podemos tener abogados lejos de la sensibilidad ni de la conciencia social, entonces pues hay que seguir empujando en este sentido. Y a mí me encuentran ahí en Twitter como arroba Majo Soberanis y en las redes del Soberano como arroba el Soberano MX muy contenta como siempre de estar aquí, les mando muchos abrazos a tu hermoso auditorio, mi querida Bet y por supuesto para ti, querido Toño. Gracias, gracias querida Majo, Bet, las tiene usted, nuestras compañeras aquí en Sin Censura, en esta muy interesante plática, Majo, pues ahí tiene usted con este comentario que estoy completamente de acuerdo, todos suenan a comentarios jurídicos, pero pero no, va más adelante. Muchas gracias a Majo Alonso, analista política y a la corresponsal de la revista Polemón, Bet Castillo, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, eh, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias por ver el video.